Díganos cómo se siente, cómo viene el grupo hoy, imagino con mucha expectativa, igual que nosotros. La verdad, bueno, gracias por estar aquí y por hacerme esta nota y... No, la verdad que bien, contento, contento porque hacía mucho tiempo que no veníamos nosotros aquí a Alvear y de verdad que estamos muy, muy, muy contentos, contentos todos los chicos, yo principalmente y lo lindo de todo esto es poder venir a cantarle a la gente, saber que uno es querido en este lugar y presentando el nuevo disco de Los Alpes que se llama Este Tonto Corazón, más todo lo que lleva la carrera de Los Alpes, 31 años con la música, que no es poco, pero bueno, nosotros estamos felices y contentos y yo sigo cantando y sigo teniendo ganas de seguir grabando el disco, así que de verdad que estoy muy contento. Un saludo grande a toda la gente de Alvear, por supuesto, al amigo Senaí que ha hecho lo posible que Los Alpes estén aquí y al canal también, gracias por estar y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento, ahí Alpes para rato, así que yo pienso que un par de años más vamos a seguir cantando, así que seguramente vas a mandar de nuevo por acá por Alvear y bueno, desearle a los papás feliz día hoy, y bueno, que la pasen lindo, que la pasen lindo, que lo más importante es la familia, así que le mando un beso grande a todos. Gracias a vos también. Mucha suerte y gran show, güey. Gracias. 31 años avalan esta trayectoria y nosotros tenemos el placer como organizadores de traernos por primera vez cuando nuestra producción. Bien arriba para recibir a un grande, señoras, señores, aquí está Sergio Cejas y Los Alpes. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Cuando me lo van a estar acá Y si mi plana y mi casa ya lo van Y si mi plana y mi casa ya lo van Y si mi santa es que acogada Y si me tiras de baña Si me enseñas en mi barria Voy a cantar Es tu santa madre que todo es un fútbol Solo me llame para decir que te extraño Si mi plana y mi casa ya lo van Y si mi plana y mi casa ya lo van Y si mi plana y mi casa ya lo van Y si mi plana y mi casa ya lo van Y si mi plana y mi casa ya lo van Cuando te vas Me cuesta dormir Porque se queda tu perfume en mi almohada Pero no te tengo nada Pero ya ves Soy hombre de una sola mujer Porque tú eres la otra mujer que le faltaba a mi ser Porque mi vida no tiene sentido si me tengo el amor Quiero decirle Esas palmas, 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 palmas Pero ya ves, soy hombre y uno es una mujer Porque tú eras la otra mitad y me faltaba